La Pascua Estamos entrando al tiempo de la Pascua y algunos dirán, ¿qué tiene que ver la Pascua conmigo? Es algo tan antiguo. La Pascua representaba a Cristo y se la estableció en el pueblo de Israel cuando un ángel de muerte iba a pasar por toda la ciudad y Dios quiso guardar a la gente de él y entonces les dijo, maten un cordero que representa a Cristo tomen esa sangre, que es la sangre de Jesús pinten las puertas y métanse adentro y cuando pase ese ángel de la muerte, no los tocará a ustedes. ¿Qué tiene que ver la Pascua contigo? Pero hoy la Pascua es lo que nos guarda de todo lo que está pasando. Ahora no es un ángel de muerte, ahora son muchos los que están pasando. Destrucción, desánimo, vacío interior, están ocurriendo cosas que nos aterran, fue la pandemia, rumores de guerra, cuantas cosas, saben, los que entienden que Dios es un refugio descubren que en la Pascua es el tiempo para escondernos en ese lugar seguro, meternos en el lugar que Dios preparó. Ellos pintaban la puerta de su casa con la sangre de un corderito. Nosotros decimos, Jesús, lo que hiciste en la cruz es la Pascua mía de cada año, de cada año y yo sé que contigo estoy protegido. Si se animan a confiar en Dios, a creer en Él y a abrazarse a Él, Él será tu protección de todo lo que está pasando.